Los instrumentos de precisión más refinados acompañaron siempre a los seres humanos, sobre todo a los más capaces, a los que se interesaban por el fundamento de lo importante. Ellos supieron usar instrumentos de precisión avanzados. Hoy, también, los que buscan mejor comprensión de la realidad, anticipación y efectividad, necesitan y consultan El Cronista, un instrumento de nuestro tiempo. El Cronista, opinión con precisión.